Música 2 pasos Step, step de mi turn Coastal step, step Step de mi turn, voice, coast Step, vine, sincopate Vine, 2, 3 Pas, love, pas Hook De mi turn, pas de mi turn Stone Ok, finito, talón, talón, talón droit, talón roche, finito, A, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Debemos, 7, 8, pas, pas, coast and step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 8, 8, 8, 9, 10 4, 6, 9, 10 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ¿Vale? Y, debito, a la derecha. Funtour, gauche, doigt, estombre. Y, la misma cosa, tres cuartos, kick, 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 un kick. Cuartos, rock, set, kick, cross, rock, set, kick, cross. See? It's very similar. après, rock, set, stomp, 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 davant, davant. ¿Sí? La B. La B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set, 8. Temi-tul. Kick, 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 kick. Rock, step. Kick, cross. Rock, step. Da bien. Rock, step, rock, step. Rock, davant. Rock, step, rock, davant. Temi-tul and the sombre. Full turn, kick, kick, rock step, kick, rock step, kick, rock step, rock step, rock step, stop. Rock davant, pas de arriba, mitja volta, rock davant, pas de arriba. A cap de tu, a droit, a cap de tu, pas. Yes. Full turn, watch, do a slide, three steps. Understand me? One, two, three, slide. Si? Rock step, rock step, stop, stop, rock step, stop, rock step, stop, rock step, stop, stop, davant, stop, stop. Bien,vsag in. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, pull. 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 And rock dav пере, rock davière. One, deux, three, slide. And rock step, rock step. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 18, 19, 20, ! 15, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 24, 26, 20, 21, 22, 22, 22, 24, otto. ¡Stop! ¡Davant de pie, davant de pie! ¡Un, dos, tres, un! ¡Tac! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, ¡ah! ¡Va! ¡Ven y dos! ¡Talo, talo! ¡Pas, stop! ¡Line! ¡Line! ¡Line, no es party! ¡Party! ¡Devitu! ¡Rotas, set, aquí! ¡Rotas, avan! ¡Rotas, set, rosas, avan! ¡Stop! ¡Utú! ¡Ato, tres! ¡Stop! ¡Davant de pie, davant de pie! ¡Un, tres, cuatro, al! ¡Pas, no pas! ¡Ven y dos! ¡Rotas, rosas, rosas, darje! ¡Rotas, set, rotas, set! ¡Rotas, ratas, 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 ratas! ¡Stop! ¡Volutú! ¡Pas, ah! ¡Drop, pas! ¡Cos en set! ¡Pas, pas! ¡Pas, no pas! ¡Atención! ¡Tag-de! ¡Ciclón! ¡Andy! ¡Démitu! ¡Parte! ¡Reveste! ¡Reveste! ¡Davante! 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 ¡Davante!